Vamos a ensayar un formato de pase con visita. Sería algo así, ¿no, Nelsi? Muy bueno, muy bueno. Te dije Nelsi y no me dijiste nada. No, me parece fantástico, por eso digo bienvenido, qué bueno intento. Claro, mirá, hoy nos visita en este pase que, por supuesto, vamos a tener al gran Ariel Tarico, vamos a tener todos los personajes, pero hoy también nos visita Jorge Tellerman, que está acá y que está en un momento importante porque está cerrando un hito de su carrera, como me imagino es dirigir el Colón. Sin duda la institución quizás más importante que tiene la Argentina y celebro estar inaugurando también este pase con dos personas que además tanto quieren, tanto conocen, con tres personas y seguramente con Tarico, que es tantas personas a la vez, pero en el caso que claramente sé porque nos vemos allí. Bueno, al presidente le gusta ir al Colón. ¿Presidente está por ahí? Sí, vamos a ir al Colón, amo, me encanta. Sí, bueno, hemos conversado de ópera, ¿no es cierto?, algunas que otras veces en esos encuentros, en el teatro. Sí, así es de Puccini, de Verdi, de lo que sea. Así que, digamos, o sea... Muy bueno. ¿Le hizo algún pedido especial a Tellerman en el Colón, presidente, o no? Bueno, digamos, o sea, me gustaría, digamos, o sea, le dije que ahora podríamos hacer un evento especial donde Nelson toque el piano en vivo. Eso nos lo debe, Nelson nos debe a toda la audiencia. ¿Y qué más te pidió el presidente, Jorge? Lo puedo contar porque ya se contó, pero él intervino, pero usted lo recordará, en el caso que sea el presidente... Por supuesto, ¿qué duda tenés? Ninguna. Ya hace mucho dejé de dudar de las cosas. El día que afortunadamente el presidente retomó esa sanísima y tan buena tradición de la noche inaugural de su gestión en Colón, que lamentablemente durante el kirchnerismo se había suspendido como un adolescente gesto de rechazo. En fin, no sé a qué cosas, porque el Colón nos representa a todos, nos representa a una clase social, nos representa a lo mejor de la Argentina. Bueno, el presidente retomó afortunadamente esa tradición y Cancillería, que era la organizadora del evento, de todos los eventos de traspaso de mando, tuvimos las reuniones de preparación y yo como responsable del teatro y responsable de su programación, en un momento recibió una llamada y me la pasan a él directamente y estuvimos conversando del programa que se iba a dar ese día, que son galas especiales, teniendo en cuenta la cantidad de invitados extranjeros también que vienen. Entonces, era una mezcla, yo propuse una mezcla de cierta tradición universal y también algunas cosas locales. Entonces, conversamos tanto de lo local y, bueno, él mismo lo contó. En esa charla apareció lo del Negro Lavie con Balada para un Loco. ¡Ah! ¡Mirá vos! En esa conversación hizo alguna broma al respecto. Y, presidente, ¿por qué Balada para un Loco? Bueno, porque cuando salió, digamos, esa canción fue aplaudida y a su vez rechazada por mucha gente. Sí, mucho. Es que me parece que era oportuno. De hecho, la recordamos como la ganadora, y usted recordará, presidente, que no ganó. Digo, la que ganó, ya nos hemos olvidado todos de esa victoria. Y, bueno, como todo lo de Piazzolla, que no solamente generaba esa incomodidad dentro del tango, sino esa irrupción maravillosa de su música. Hoy, claramente, dentro del canon, no solamente nuestro, en todo el mundo, ya forma parte de lo mejor. Porque vos estás recordando el estreno real de esa canción. El estreno real, cuando usted, Cristina, no había nacido todavía. Pero sí, fue una polémica. Todos, que recuerdo mi viejo... ¿Amelita? ¿Amelita Baltar? ¿Amelita Baltar? Y, bueno, y el negro la vi como nadie. ¿Amelita Baltar? En el festival de Buenos Aires. Hace la versión del festival, uno de los festivales más maravillosos que tuvo la historia cultural de la ciudad de Buenos Aires. Ese festival internacional de la canción, de donde salieron grandes creaciones como El Último Café. Claro. Como se llama, Del Olvido. ¿Y cuál ganó? Una que no vas a recordar, querida Cristina. Qué barro. Nelson no va a recordar, ni siquiera Tarico, que recuerda todo. Mirá qué detalle. Lo va a recordar. Se llamaba Algo de Café también, pero no era el último. Nadie lo recuerda y, además, se supo luego que fue una discusión interna del jurado, como bien estaba recordando el presidente recién, porque claramente al público le había gustado más. Mirá, pegó tanto, pegó tanto, Jorge, presidente, le voy a contar algo, pegó tanto que hay un espectáculo de un tal, de un humorista, ¿cómo se llama este humorista? Es uno, uno que está empezando. Ariel, Ariel Tarico, que la canta en su show. Sí, exactamente. ¿Sabías? Claro. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, también lo sigo del caballero. Y, efectivamente, después en esa conversación estábamos entre lo que tradicionalmente se muestra hacia afuera, que también es otra de las grandes creaciones y otro de los genios de la música argentina, como el Ginastera, el famoso Malambo de Ginastera. Claro, claro, claro. Tan lindo. O sea, que te llevas bien con Milei. Bueno, no tenemos relación amistosa Se generó de allí una conversación Y por supuesto, cada vez que viene Cada vez que estaba allí en el Colón Y yo tenía la posibilidad de recibirlo Obviamente lo hacía Y poniendo de relieve A mí me parecía tan importante Que las altas autoridades Que lamentablemente no es lo que ocurre Que las altas autoridades Concurran en general A los lugares de cultura y de arte Pero sobre todo aquellos que son emblemas Y son públicos Y el Teatro Colón, sin duda Como faro central ¿Vos tenés orígenes peronistas? ¿Por qué crees que el kirchnerismo despreció El Teatro Colón? Porque esa enfermedad adolescente Tiene tantas cosas Es un prejuicio En principio un prejuicio Infundado Porque claramente, como sabemos El Colón tiene orígenes populares Independientemente De esa falsa idea Pero no el peronismo en general Recordemos que el peronismo Perón hizo Iba al Colón Iba al Colón y hizo famosos actos Yo creo que esa derivación Esa deriva adolescente Supuestamente progre En fin, patear al caído No es mi especialidad Ahora, Alberto Fernández Era un dirigente Es casi un lugar común Claro Pero Alberto Fernández Era un dirigente porteño ¿No? O sea, tranquilamente Era un desprecio A un lugar monumental De su propia ciudad Hay dos definiciones Alberto Fernández Y porteño Son verdad Dirigente Me parece que Le queda grande Pero bueno Y que el escándalo De todo lo que se ha visto Estos días ¿Cómo lo observás? Como mi enfrentamiento Que fue público Lo recuerdo En el momento En que éramos pocos Y cuando él Era una persona Muy importante Como jefe de gabinete Del gobierno De Néstor Kirchner Fue público Y muy intenso Mi enfrentamiento Y mi posición crítica Hacia él Así que No me sorprende Su pésima gestión Nunca fue una sorpresa Para mí Pero nuevamente Como hoy Esa opinión Está mayoritaria Por lo que vi Hace poco En las encuestas Creo que el 95% De la gente Tiene una opinión Crítica sobre él Y me parece Ya está Una falta de alianza Ya ahora puedo Ahorrarme A esas cosas Que en su momento Sí dije Porque nuevamente No solamente Por las cosas Que consideraba En ese momento Cuando ejercía El poder a pleno Como jefe de gabinete Sino luego En su pésima presidencia Así que No me asombra Ni me llama la atención Estos índices Bajísimos De popularidad O altísimos De rechazo Porque En fin Son cosas que Quienes lo conocíamos Sabíamos perfectamente De como era Quien era Y sus limitaciones Bueno presidente Fuera de eso No tengo opinión Sobre Alberto Fernández Presidente No sé si usted Quiere contar algo Que no haya contado Tellerman del Colón Cuéntenos algo Que todavía no se sepa Sí, claro Ya lo contó todo Digamos Siempre queda algo Acá Lucas Bertero Sabe otras cosas Yo creo que usted Debería contarnos Alguna otra cosita más No, no Lo dejo librado A la imaginación De la gente Bien Ipa Ipa Por ejemplo ¿Por qué puerta Entró Amalia Esa famosa noche? La primera noche ¿Hubo pico Esa noche Presidente ¿O no? No es No es de tu Incunvencia eso Lucas Disculpe Disculpe No entra en el acceso A la información pública Bueno no sé si tanto Porque yo hablo con ella Todas las mañanas Y la verdad que me cuenta Bastantes cosas Tengo entendido que Hay días que Cuide ese presidente De lo que le cuenten A Lucas La noche que duerme Con usted Se mete en su guardarropa Y le saca las camperas Y se las pone Para ir al programa de televisión Bueno Tremendo Pero eso no lo digo yo Lo dice su novia Vamos a limitar Vamos a limitar El acceso de Lucas Bertero Al placar Al placar No Al placar de Amalia González No el suyo Porque es una Es una intromisión A la A la Vida privada No tiene por qué hacerlo Así que Eso en un próximo decreto Va a estar Clarísimamente Especificado No gaste decreto En eso Si usted quiere No hablo más de usted Y listo No hay problema Jorge ¿Qué vas a hacer ahora? Pero en todo caso Yo celebro De que se vaya Yo celebro Efectivamente Que concurra A teatros Que haya concurrido Al teatro Honra Que un presidente Ya conté En varias oportunidades Una anécdota De un lugar Que a vos también Cristina Te gusta tanto Y es tan cercano Tus otras vocaciones Talentos Como es el espíritu Shakespeareano Yo en una época Era una especie De cónsul honorario Del festival de Edimburgo El principal Ay qué lindo El principal Hermoso Vamos a hacer el pase ahí Nelson Ahí vayan a eso Y por favor Invíteme El festival El de literatura El festival Que es el festival Internacional De teatro Inclusive también De literatura Es el festival De teatro más importante Increíble Que surge como respuesta De Europa Luego de la segunda guerra mundial Como vocación De romandad Una Europa Que se había desgarrado Y autodestruido Y mira Y esa mirada Que tienen esos líderes De esa época Que pudieron Y por eso pudieron Hacer la reconstrucción Dicen ¿Por dónde reconstruimos Lo que hemos desgarrado Lo que hemos destruido? Dice A través del arte Y la cultura Y crean ese festival Maravilloso Que se convirtió En el festival De teatro De literatura Y el pensamiento Más importante del mundo Sin duda Y en uno de los Creo que la del 19 Cuando estuve invitado Estrenaba una obra Comisionada Por el gobierno Por el festival Una obra escocesa Que contaba la historia De Escocia Una obra maravillosa Que toma muchos aspectos Del teatro clásico Bueno Y los Que eran verdaderos Obviamente Es un lugar común Es decir La gran tradición Literaria en general Y dramatúrgica Que tienen Una obra de teatro Maravilloso Y yo estaba invitado allí Uno de los De los pocos argentinos Que estábamos invitados Y lo que me asombró Fue que Estaba Desde la primer Era el primer ministro En esa época Con una mujer De Escocia Todo el gabinete Representante De varios países De Europa Representantes diplomáticos Digo Toda la dirigencia política Se sentía En la obligación De estar en ese estreno Allí En un lugar En un momento Tan importante Para Escocia Como es su festival Pero un momento Tan importante Donde se celebraba A sus escritores A su historia Y estaba representado Allí La figura Más importante Del gobierno Así que cuando Cuando venía Y sin duda Sé que lo va a seguir Haciendo El presidente Milley Al teatro Colón Yo celebraba Con esa misma Fuerza Con la que admiré Claro A esos escoceses Fantásticos Que creen Que uno de los asuntos Más importantes Que tiene un gobierno Es ocuparse De su arte De su cultura Y de la capacidad De compartir Con el público Ellos mismos En un plano de igualdad Porque es una platea Donde estaba el presidente Donde estaba Un vecino cualquiera Jorge Venís De una trayectoria cultural Porque venías Del Teatro San Martín Pasaste por el Teatro Colón ¿Querés volver A la arena política? Yo Nunca la abandoné Aún en mis actividades Dentro del campo de la cultura Los que vos mencionás Cuando me tocó En la provincia de Buenos Aires Hacer el Museo Mar Que tan exitoso fue Allí el Museo de Arte Contemporáneo En fin Tantas cosas que hemos podido hacer En la ciudad de Buenos Aires Y fuera de la ciudad de Buenos Aires Pero siempre lo he mirado Dentro de mi expertise Sin duda Pero Como parte de una visión Que tengo en ese caso De la ciudad Quienes Pero te ves Te ves volviendo A no sé A candidatearte A hacer una carrera política Lo que me sigo viendo Es como alguien Quiere seguir participando En la actividad pública Sin duda En la actividad pública En la actividad política Dando mis opiniones Mirando la ciudad Que es el lugar Donde siempre He desarrollado Mi actividad política Cultural Pública Privada Es una ciudad que amo Es una ciudad que la he pensado Una ciudad que la he gobernado Soy ex jefe de gobierno Claro, sí, lo recuerdo De la ciudad de Buenos Aires En ese interneño En esa transición Del 2006-2007 Y mi vocación Si bien muy centrada En el campo cultural Tanto en lo público Como en lo privado Pero excede Sin duda El campo cultural Ha sido muy ecléctico Porque has estado En la provincia Con gobierno peronista Has estado en la ciudad Con el gobierno del PRO En fin En ese sentido Creo que ¿Dónde te ubicas ahora? Si tuvieras que decir En un lugar Que se llama Jorge Tellerman Que mira la ciudad Con mis propios ojos Hoy ya Liberado de Al no estar más En una gestión Por supuesto Puedo opinar Que lamentablemente Me hubiera gustado Poder hacerlo Nunca me sentí integrado Nunca fui integrado A la gestión De esta última gestión La de Jorge Macri En la ciudad De Buenos Aires Que me hubiera gustado Poder dar Mis opiniones Mi experiencia ¿Terminó mal eso? No, no terminó mal Porque nunca empezó Del todo bien Ah, mira Mejor dicho Nunca empezó integrado Con todo su derecho Yo he manifestado En muchísimas oportunidades Mi interés De En fin De participar De una manera Más activa En la conversación Sobre la ciudad De Buenos Aires Tengo una gran experiencia Quise volcarla allí No solamente En el campo De la cultura Sino en general Cuando vemos Muchas cosas Que afortunadamente Siguen existiendo En la ciudad Muchas de ellas Es que me parece Por supuesto Haría la transición Con esa persona ¿Vas a hacer la transición Con Julio? No, no Digo En ese momento Cuando lo dije Me dijeron No, no, no Yo quiero que Continúes Y luego De esta manera Finalmente Sucedió lo que sucedió Para mí Ya di vuelta A la página Pero a tu pregunta Anterior De la participación También Durante la gestión Me hubiera gustado Poder aportar Porque en un punto Tengo una trayectoria En la ciudad De Buenos Aires Más extensa Que la que tiene El actual jefe De gobierno Porque siempre Fue mi lugar De interés Me permitís Tengo En Elson Tengo un anticipo De noticias argentinas Lo interrumpió Jorge Tellerman Mercado Libre Le anunció A Javier Milei Al presidente Milei Inversiones por 75 millones De dólares Y creación De 2.300 Puestos de trabajo Bueno Está ocurriendo Ahora esto Esto es un anticipo De noticias argentinas Mercado Libre Anunció Una inversión De 75 millones De dólares En la visita Del presidente A Bueno A esa Empresa Que bueno Acaba de marcar Un valor Superior A los 100 mil Millones De dólares Presidente Cuéntenos algo De eso Había mucha expectativa Con esa visita ¿Qué pasó Ahí en ese encuentro? Ya Se van a enterar Digamos O sea Porque Es uno de los Empresarios Más exitosos De la Argentina Y también del mundo Y digamos Sí Invertir Digamos En la Argentina En cualquier época Digamos Es un acto Heroico Eso sin lugar a dudas Pero Se van a enterar Ahora Así que Van a ver Cómo Van a volar Digamos O sea Todas las acciones Argentinas Y bueno Y se va a ver La recuperación Que tanto Están esperando Así que nos va Seguramente Ayudar a salir Del cepo Digamos Bueno Es un desafío Ese Claro Sí No les digo cuándo Pero Vamos a salir Estamos como Penélope Presidente Tejiendo y destejiendo Tejiendo y destejiendo No sean impacientes Por lo menos Por lo menos Cambió un poco La agenda Ahora están todos Desesperados De salir del cepo Antes se habían acostumbrado A vivir así Digamos Ahora por lo menos Esa desesperación Bueno Y hay alguien ahí Que quiera preguntarle Algo a Tellerman No sé quién está Usted presidente Pero hay alguien más Ahí con usted Que quiera preguntar algo No estoy solo Digamos así Qué mala onda A ver Esperá No sé si está Alfredo Leuco Para preguntarle algo A Tellerman Sí Claro 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 Seguramente No va a terminar En algún gobierno Peronista Pero no Ya no sé Habrá Nuevo gobierno Habrá otro Gobierno peronista Querido Alfredo Querido presidente Me parece Que las identidades Partidarias Las estructuras Partidarias Volaron por el aire Por eso Resulta tan interesante En esta época Por eso quiero Volver a intervenir Ahora sí De una manera Más cabal Y más Más libre Más amplia En el espacio Donde yo me siento Más cómodo Y donde sí Creo que puedo Seguir portando Que es la ciudad Buenos Aires Pero en un momento Donde Yo creo Que lo que Estamos viviendo Hoy No es El último Episodio De un sistema Que murió Sino el primero De uno Que están haciendo Mirá vos Qué fuerte Lo que estás Diciendo Yo creo que Estamos Al principio Vos sos Vos sos un hombre Muy elegante Muchas gracias Cuando la vio a usted Sobre todo Cristina Pero hay algo Que no conoces De Alfredo Alfredo tiene Una fragancia Muy especial Sí Claro Alfredo Le querés vender Que es un hombre elegante Por ahí Si lleva tu perfume Querés venderle tu perfume A Jorge Contale de que se trata El Odeleucón Que es la fragancia Que usamos Los periodistas Independientes No sé El Odeleucón Volver a los orígenes Del periodismo ¿Qué le puede aportar En su estética Es francesa Es francesa Es francesa Muy bien Querido Alfredo Muy bien Entonces Tiene mucha fenormona Ah bueno Me interesa Esta época de la vida Si se pone Odeleucón Con alguno de sus trajes O sus sombreros Porque son muchos sombreros Jorge ¿Qué le puede pasar? No Lo va a seguir Una jauría de Mabeles Claro Epa Epa A ver Mabel Si vos te lo encontrás A Jorge Tellerman Y sentís el aroma De Odeleucón ¿Qué pasa? Ay le grito Otro Que jefe de gobierno Nos perdimos Y si no lleva Odeleucón ¿Qué le decís? Que fuerte ¿Cómo que le digo? Yo no soy una irrespetuosa señora Ay Mabel Pero Mabel Muy bien Mirá se hace la delicada Mabel No La fifi Tetorea Mirá la Mabel Que tu pepa Me parece muy bien Mabel Yo siempre tenía un gran respeto por Mabel Mirá ¿Viste? Nació una pareja Por las Mabeles Claro No Y particularmente por usted Sabe que yo soy un fan Un Mabelista De sus múltiples Mabelista de la primera hora Ah ¿Sos un Mabelista de la primera hora Jorge? Soy un Mabelista Iba a hacer un elogio Pero no me gusta elogiar No por favor Por favor A Mabel le encanta que la elogien No No Las Mabeles son así Las Mabeles son así Sí A Mabel le encanta Yo en una época estaba enamorada de Ibarra Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se terminó Aún siempre comete errores en la vida Y bueno Ya está Pero Telerman es más elegante Mabel vamos a hablar Y yo le espero poder conquistarle el corazón a usted Y a tantas porteñas y porteñas ¿Cómo se le conquista el corazón a Mabel, Mabel? ¿Qué es lo que a vos? Habla el tercero Primero No cantando la marcha peronista Ustedes saben Sí, claro No Ya son viejas reliquias Al contrario Podemos cantar la marcha peronista La internacional La adelante radical Hoy son viejas marchas que evocan un tiempo Realmente yo creo que es un tiempo que pasó Un tiempo que se terminó Y que ojalá Además es un fenómeno Ojalá Pero qué desafío Te vas a hacer llorar a Mabel Eso dicen todos Eso dicen todos Después cuando aparece uno más o menos presentable Van atrás de él Y listo Y vuelven a cantar la marchita Por favor El mundo entero Está mirando De qué manera Rehacer sus sistemas de representación No nos vamos a poner ahora Teóricos ni aburridos Pero Pero no es un fenómeno Digo Acá Y cada país lo vive Con su particularidad Nosotros lo estamos viviendo Ahora vos decías Hay algo que No solo es algo que terminó Sino algo que está empezando ¿Qué nombre le pones? ¿Qué es lo que vos ves? No Yo creo que Lo pondrán los hombres y las mujeres Dentro de un par de décadas Pero creo que Empezó una nueva era Se fechará Siempre se elige algún episodio Pero Los seres humanos siempre queremos Porque deseamos ¿No? Sí Ser contemporáneos de una época de transformación ¿Se viene un telerman libertario o no? No Se viene un telerman libre Ajá Se viene un telerman libre Que es para poder opinarlo Pero nosotros Más allá de la decisión Que siempre queremos ser parte De un momento de transformación Esta vez en serio Todos los contemporáneos Mira vos Somos parte de un momento De transformación formidable Donde Los cambios tecnológicos Los cambios de organización Las formas de trabajo Todo Todo Realmente Si miramos No 100 Si miramos 10 años atrás Ustedes hablan muy seguido En sus programas de eso Así que No estoy diciendo nada nuevo Y es algo que ya sentimos todos Y Y eso requiere Nuevas formas de representación política Entender Que es Cuáles son los estados de ánimo Los deseos de una sociedad De una comunidad Y yo creo que Quienes venimos del campo Porque nos interesa Y en ese sentido Comparto en eso También la misma vocación En la mesa Quienes estamos ligados De alguna manera Al campo de la cultura Al campo del arte Que le prestamos atención A esas cosas Siempre el arte Está un paso más adelante Que la política Si es cierto Y lo A lo largo de toda La historia de la humanidad Siempre vos tenés escritores Siempre tenés artistas Tenés cineastas Que con su obra Te adelantan aquello Que va a suceder Tiempo después De 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 Las leyes De la herencia De 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 Mandel Y Y Bueno Y en esa época Se escribió Frank Que está ligado Que está ligado A eso Actualmente A Black Mirror Cuando la vemos En Veíamos los primeros capítulos En la televisión En cualquiera de esas plataformas Y decíamos Eso es imposible que ocurra Y hoy con las fake news Etcétera Etcétera De los hologramios Y todas las cosas Que pasan Claro O Cuestiones de ciencia ficción El arte siempre Te adelanta Y le permite Por eso Es lamentable Que tanta dirigencia Sea Para decirlo en francés Sea tan bruta Sabes que hay Hay un asistente Que no le interesa Que no le interesa Estar al tanto Bueno No tienen la más mínima idea Hay un nivel de ignorancia Que es fenomenal Lamentablemente Eso debería ser una materia Por eso yo celebro tanto Cuando veo un presidente O un dirigente O un ministro Que se interesan En esas cosas Porque Para gobernar bien Hay que conocer También la condición humana Hay que conocer La historia Hay que conocer Lo que se mueve Entre los seres humanos Las pasiones Etcétera Etcétera Y ¿Qué otra vía regia tenés Para comprender cabalmente Al ser humano La vida en sociedad Si no es A través De esas Magníficas herramientas Que te da La literatura El teatro El cine La pintura Hay otro asistente Asiduo Al Teatro Colón Amante de la ópera Que está con nosotros No sé si estará muy de acuerdo Con todo esto Que es Víctor Hugo ¿Víctor Hugo? ¿Querés decirle algo A Jorge Tellerman? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Estaba Extasiado Escuchando Estas palabras Realmente Bienvenido Al campo nacional Y popular Otra vez Jorge Tellerman Muy bien Fue brutalmente Echado Por el neoliberal De Jorge Macri Un primo Desclasado El primo desclasado De Mauricio Macri Que en estos momentos Está priorizando Su relación Con el neoliberal Javier Milei Así que Te recibimos Con los brazos abiertos Jorge Esta vez No te vuelvas A la derecha Esta vez Vení con nosotros Por favor Esta vez Tenés que hacer Una fórmula Con Juan Grabois Así que No te escapes Por favor No te escapes No, no, no Seré un barrilete Cósmico Sí Eso ya lo sabemos Pero sí Ojalá pueda Efectivamente Establecer Conversaciones Con Nuevamente Ciertas cosas Que sabíamos antes Ya no sirven Ni siquiera Para interpretar También está Mirá También me dicen Que está la doctora Carrió Que también En una época Le gusta mucho La operada A veces soy injusto Carrió Creo que Ha tenido asistencia Completa Mirá Desde que yo En estos dos últimos Años y medio Que fui director El Colón Y conversamos mucho Sabe mucho Y luce los modelos De baililitas Va con sus lilitas Va con sus amigas lilitas Discutimos Conversamos A ella le encanta Es una fan De mi programación Estás revelando Que te tomaste Champancitos Con Elisa Y las lilitas En el Colón En el Colón No ha tomado No tomas champancitos No la he visto yo Tiene que volver A su casa A manejar No la he visto Ahí tomando champancitos Elisa Y tiene opiniones Siempre muy pertinentes Y oportunas Sobre Escuchémosla Escuchémosla Doctora Carrió Acá está revelando Estas citas Con las lilitas En el Colón Bueno pero yo ya Lo había apoyado A Jorge En el 2007 Muy bien Claro Efectivamente La fórmula Con Enrique Oliveira Exactamente Claro Que es otro Que iba siempre Al Colón Claro Hay que recordarlo A quien queríamos tanto Mira vos Y ella apoyó Así que También hago justicia A las dos personas Que he tratado allí Dirigentes políticos De alto nivel Bueno El presidente Que también sabe mucho De ópera Y se junta Y Lilita Que es un conocimiento Asombroso De las Además de las épocas Y los motivos Por los cuales Se urdió esa trama Lilita y el presidente Podrían hacer una ópera Los dos Están los dos ¿Qué ópera haríamos? ¿Qué ópera Doctora Carrió? ¿Cómo la ve usted? Porque son Operísticos Los dos Sí, sí La fuerza De ellos Ay mirá Uy Mirá Podría ser Carmina Burana Me encantaría Carmina Burana Ajá Está bien Bueno estuvo Carmina la festejó mucho Me encantó La felicitas Y después me escribía Lilita Me escribió hace pocos días También Por lo que había pasado Y iba Así como el presidente Después también daba Su opinión Es decir Es que a la gente Que nos gusta eso Después nos gusta Hacer saber Me gustó más esto Claro El Teresotalote Claro La última Ópera que Que hicimos Durante esta temporada Ahora vienen tres Fantásticas Que vamos a hablar No Posterior El Cónsul El Cónsul Sí De Menotti De Menotti Bueno De Menotti La conocí Perfectamente Parecía escrita Antes de ayer Hermosa ópera Hermosa ópera Es la historia De un perseguido político Que entra en un ámbito Kafkiano De un consulado Pidiendo asilo Y no se lo dan El Cónsul No es una persona Es un dispositivo Persecutor Igual te faltó Nelson Castro Tocando el piano En el Colón Eso cuando lo hagas Julio Boca Lo vas a envidiar Lo vas a envidiar Yo vamos a organizar algo Con Julio Boca Le voy a pedir ¿Vas a hacer la transición Con Julio? Ya me puso En ese mismo momento Bueno Cuando hablamos de eso Ni siquiera me habían dicho Quienes iban a venir Así que después Cuando me enteré Por los diarios Que iba a ser Julio Boca Bueno que después Julio Boca dijo Que no va a ser El director No va a ser el director Finalmente Si no va a dirigir El ballet Porque yo le escribí Inmediatamente a él Y a Gerardo Grieco Quien también conozco Un gestor cultural uruguayo Les escribí inmediatamente Por supuesto Poniéndome a disposición Porque además De toda esta historia En fin Que yo ya di vuelta A la página Realmente Las personas Que más me interesan Son ellos dos A quienes también les dije Estoy a disposición Para lo que necesiten Si bien yo Ese mismo día Como corresponde Tendría la renuncia Puse las cosas En la cajita Me las llevé Y del viernes pasado Ah ya te llevaste En la cajita Como las películas Como en la película Es que si Cuando las cosas Terminan Hay que terminarla rápido Es verdad Con mi asistente Carlos Pani Iba al Colón Va al Colón Carlos Pani también En una de las Por ejemplo Carmina Cuando vino También está Si Carlos va Ah Carlos Carlos opina Bueno está Carlos Acá Pero que bien Hola Carlos Comendatore Buenasera Que tal Como están Comendatore Como estamos Acá estábamos Esperándote Carlitos Al final todos Van al Colón Viste Si claro Las cosas Que deben escuchar Que debes escuchar Ahí El lado B Hasta arriba Si más talán Iban a No es que ellos Nunca se los ven No los visten Pero están Siempre están Con una butaca Claro Claro Entre bambalinas Ahí siempre están Claro Siempre escuchan todo Pero Carlos Pani Si usted Allí he estado Hemos conversado También en varias oportunidades Algunas veces Fuimos a comer Una buena Pastayuta Acá habla de otras cosas Este Carlos Pani Muy diferente Te vas a aprender No habla de ópera No 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 Carlitos Un poco contada De lo que hablas Justamente Un nacido visitante Del Teatro Colón Me dice Miquele De Recoleta Miquele Dice Carlos Sos un capo Feliz día de la secretaria Antes que nada Muy bien Sí Feliz día de la secretaria Y acorde al día Te dejo dos chistecitos Para que fuentes En el Teatro Colón Cuando vayas Cuidado Ojo Los livianos Hacenos cuidar bien Que este hombre es muy culto Sí Claro Dice Llama a la esposa A la oficina Y le contesta a la secretaria Mi esposo Ya se vino Sí señora Dos veces Se quedó dormido No No Qué ves Qué tal No puede creer Acá Tellerman Que este Carlos Pañe Para el Salón Dorado Me gustaría Podemos hacer Organizar Para el Salón Dorado Sí A ver uno Para el Salón Dorado Carlos Sí Sí Ha visto y ha escuchado Cosas peores Así que no se Seguro Que no se En el arte Todo está permitido Llega un señor A su casa Le dice a su mujer Mi amor Tengo un grave problema A la oficina La mujer le responde Dándole aliento No te preocupes gordito Nunca digas Tengo un problema Decís Tenemos un problema Y el marido le dice Muy bien Entonces nuestra secretaria Va a tener un hijo nuestro No 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 No